Y el voto de Madre Silo, gracias a Dolphin, que es el robot líder mundial en limpieza de piscinas, cepillas, pide y filtra a la piscina, dejándola impecable para que la disfrute todo el año. Dolphin, hace el trabajo por vos. Dolphin, guardá todo para el año que viene para la Cuadance. Gracias. Claro, estamos haciendo todo esto porque no... Guardá todas esas cosas que tenés, el bar de fotos, todo, y nos ponemos el año que viene. Gracias a Arroyaz por vestirme, gracias a Biocomética Excel. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos, papá, soy yo. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con paz, soy yo. ¡Vamos, vamos, vamos! Dolphin. Siento el ritmo en tu corazón. ¡Hola, damas! ¡Es tremendo! Gracias, Dolphin. Matá algo, un robot, algo para salir de esto. Un robot líder mundial en limpieza de piscinas, cepillas, pide, filtra a la piscina, dejándola impecable para que la disfrute todo el año. Dolphin, hace el trabajo por vos. Prepará las piletas para el año que viene, Dolphin. Gracias al Hotel Cristóforo Colombo. Gracias, plegaria. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. ¡Yo, mamá! ¡Yo, mamá! ¡Yo, mamá! ¡Yo, mamá! Un día para dar en redes y sumate gracias a la gente, Dolphin, que es el robot líder mundial en limpieza de piscinas, cepillas, pide, filtra a la piscina, dejándola impecable para que la disfrutes todo el año. Dolphin, hace el trabajo por vos. Gracias a Espreso de la Ciudad y gracias a El Sanciro Parrilla. Nos vamos a tocar en el espito de Champagne. Vamos a la pausa a ver qué le va a poner a la señora Monia Gazani, el señor Marcelo Polino. A la señora Monia. ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. ¡Yo, mamá! ¡Yo, mamá! ¡Yo, mamá! ¡Yo, mamá! Siento el ritmo en tu corazón Dolphin Siento el ritmo en tu corazón